No, no, no puedo explicar lo que me pasó, fue muy extraño, digo, oh cielos, ¿cómo empecé aquí? Yo estaba ahí sentado, trabajando y pues me dijeron, no, ¿sabes qué? O sea, quítate, empezaron a mover cosas, entrar y salir y dije, oh Dios, ¿por qué más haces esto? No, no sé qué pasó, fue muy difícil. No, no, no puedo explicar, yo estaba en la cocina y yo regresé y dije, oh Dios, estoy sentado aquí, dijeron, vas a trabajar aquí para allá en la producción y yo dije, oh Dios, ¿por qué me pones aquí? O sea, no, no, no me explico. No, sí, yo lo sé y mira, hasta me duelen los pies de los callos que tengo.